No hay opción para abrir No había como una puerta acá ¿Y cómo salgo? No sé qué hacer ahora Ok Ay, qué asco No, también podía salir por ahí Qué tonto Puede que aquí haya alguna tarjeta o algo Oh, un cómic Oh, algo parecido Muy bien Oigan, podemos aprender todo esto A ver, ¿qué más hay? Oh, mira Podemos aprender todas estas cosas Bueno Todavía no podemos aprender estas cosas Necesitamos pildoritas Oh, que necesitamos un montón de cosas Ok Iy, que me parto las piernas Come Vengan por mí, imbéciles Bueno ¿Dónde estaba la cosa de las bicicletas? ¿Cómo llego a esas escaleras? Ah Pues por las casas de aquí Perendeja Pero espérate que vamos a ver si En lo de las bicicletas Creo que era acá No ¿Dónde era? En el taller Decía el taller En el taller de las bicicletas Allí Estoy segura de que ahí es la caja fuerte Y aquí hay un taller Y puede ser que no vimos Alguna caja fuerte que había Bueno, no Soy traumatizada Siempre me pierdo de las cajas fuertes Creo que voy a optar por rendirme con las cajas Y luego lo hago Luego las abro Yo sé que siempre hay cosas ahí geniales Pero Pero no sé Creo que no Tengo forma igual De abrirlas O de pronto es más adelante Seguramente Sé No sé Como llego a esas escaleras Por acá, ¿no? Ya lo olvidé Por acá Sigo pensando en esa caja fuerte Por si acaso Mientras de flecha Ya casi tendremos las flechas Carajo Maldición Espero que seas tú, Tommy ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a ver si hay algo aquí en este lugar todo quemado pero pronto hallarlo ahora ya tengo que andar agachada habría algo aquí en esta casa se los juro que en parte pensé que era bueno creo que por allá hay que ir pero miremos a ver si por aquí se puede entrar de pronto a robar a saquear definitivamente no bueno sí o sea pensé que era gente como que venía de la explosión o algo así no lo sé vean una piscina de gas esperemos a ver que hay por acá bueno parece que nada se los juro que me da un poquito como aquí si hay algo yo escucho esas moscas un pollo un pollo bueno se supone que con esas pastillitas es que podemos aprender cosas ok me asustaron ay no si hay más cosas por detrás hay que cielos hay que lo sabía ¡Déjame! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! Bueno, encontramos... ... 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 ¡Tenemos otro intruso! ¡Una chica! ¿La viste? No, pero ese tipo está cerca. ¡Mierda! ¡Buscamos a dos! ¿De dónde viene el humo? Voló uno de los camiones. ¿Cómo fue que pasó eso? ¡Solo búscalos! ¡Quiero a esos malditos intrusos! Sí. ¡Ladie! ¡Al lado de ese auto! ¡Hay que avanzar! ¡Recibido! ¡Fuck it! ¡Oh, God damn it! No tengo muchas flechas y no soy muy rápida con el arco. Ya se dieron cuenta de eso. Así que... Vamos despacio. ¡Hey! ¡Atencia! ¡Y besa! ¡An 1958 ¡No! ¡¡Holy Moli! ¡Y besan! ¡Holga! ¡Holga! ¡No! ¡Holga! 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 No les diga, soy muy lenta con el arco. ¿Dónde están los otros? No puedo recuperar las flechas hasta que dejen de seguirme o algo así. ¿Está todo bien? Todo bien. ¡Una emboscada! Creo que vino de ahí atrás. ¡Aquí! ¡Ah, bien! ¡Maldita tú! ¡Cielos! ¡Acaba con ella! ¡Drew! ¡No vas a salir de aquí! ¡Másala! ¡Ven, chicos! ¡Casella! ¡Másala! ¡Fuck! ¡Ya había adelantado tanto! ¡Oh! Bueno, voy a curarlo bien. Sigo teniendo flechas, sigo teniendo flechas. ¡Ay, Dios! O sea, técnicamente el punto de control es el perro. Tengo algo. Vamos a ver de qué se trata. ¡Vamos, chico! Revisamos, pero no hay nada. ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos ahora aquí! Me gasté todas las balas pendejamente. ¿Quién rayos está haciendo esto? Quiero que registren todos los edificios. ¡Con cuidado! ¡Mierda! ¡Nos están atacando! ¡Justo ahí! ¡Vamos, no tiene munición! ¡Emma! ¡Casi! ¡Rotéala, vamos! ¡Rotéala, vamos! ¡Nos están atacando! ¡Uf! ¡Está acorralada! ¡La encontré! ¡En esa casa! ¡Vamos! ¡En esa casa! ¡A un lado! ¡No tiene munición! ¡Vamos! ¡Alex! ¡A un lado! 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 ¡La una! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¿Dónde hay más? ¿Está en una concentración? Anormal en mi ¡Que no escapen! ¡Sí! ¡Tras ella, chico! ¡No! ¡No! ¡No tiene balas! ¡Satájala! ¡No! No tengo balas de... ¡Cuidado! ¡Huy! 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 ¡No habrá ido muy lejos! Ay, me duele la espalda ¡La encontré! ¡Por la cerca! Mis flechas Pinche vato, no tiene mis flechas Pinche vato, no tiene mis flechas Pinche vato, no tiene mis flechas Mi flecha Maldita 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 Quiero saber si hay algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay mucho A ver, ¿qué hay por acá? Ay, Dios Bueno, no hay nada Bueno, ¿qué les pasa que no me dan nada? Y la última, creo Bueno, todavía hay otra ya Ah, no, aquí ya estuve Esa casa creo que no se puede saquear Así que, ni modo, ya hay que seguir ¿Qué? 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 Y no tenemos muchas balas No había otra No tenemos nada Oh my god no lo veo ¡Por otro lado! ¡Se fue por allá! ¡Suscríbete al canal! No sé qué hacer No tengo con qué curarme ¿Qué hacemos? No tengo nada para curarme Ok Ok, vamos a pensar cómo podemos pasar de acá Ok Ok Ok, vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 Seguro y esperas por acá. Ya sé, eso es lo que estoy buscando Quizá puedas salir por ahí Pero... ¡Qué pendeja que soy! ¿Cómo no vi eso? Más gente ¡No! No tengo nada ¿Por qué hay tantos escuadrones movilizados por un intruso? Por la estúpida escuela y el canal de televisión Pensé que eran Scars Creo que deben estar trabajando con ellos ¡Qué demonios! ¡Emboscada! Ok, uno, dos Información Por aquí hay alguien Tres A ver, espérenme Por ahí hay uno y hay otro No la veo Hay que averiguar dónde se esconde ¡Ay, diosito! ¡Balas! ¿Y la otra? ¿Dónde estaba? Falta una Odio no verla Me está dando mucho Creo que aquí había un ladrillito Voy a tirarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí la vi La mucurosa esa Ya Que no Que no iva No No Let's No 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 I No 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 We We No No Vamos a esperar a que venga, no vamos a gastar balas Vamos a ver si aquí hay algo No están por acá, pero están más adelante No puedo fabricar más por ahora Sigo sin poder fabricar Dios No escucho a nadie Ah, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi ¿Es algo? Nada aún Creo que el control Te jodiste ¡La tengo! ¡Maldición! ¡Se fue por ahí detrás! No tienes nada, pendejo A ver este, ¿tiene algo? Ay, como no tienen nada A ver, ¿dónde están? ¿Qué tensión? No les puedo explicar la tensión No les puedo explicar la tensión Dame, aquí las muchas muchas kes O, yo, yo quiero ti No tienes nada Qué loю Antes, si no tienes que ponerle No tengo tiempo Sin�� No, 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 no. No, 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 no. No sé qué hacer, no estoy por morir. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué diablos haces aquí?